Bienvenidos a GVPACIL.COM con la Maestra Jimena Hola chicos y chicas, les habla la Maestra Jimena y en esta oportunidad estoy esperando a mis estudiantes porque vamos a empezar con un webinar y es el primer webinar para los estudiantes de esta clase por lo tanto las clases van a ser un poco muy general no vamos a ir al punto porque es más que nada para conocernos para ver cómo les está yendo, cómo les ha parecido el curso es más bien un feeling de las clases y recuerden que tenemos dos tipos de clases de GD si están aplicando para el DACA y necesitan sacarlo urgente y ya más o menos se manejan con las materias es decir, ya terminaron el High School en su país o le quedaron pocos créditos entonces les recomiendo que tomen el curso Express el de Gramática Express y si no, toman el curso regular que se llama Módulo de Gramática Nivel 1 Ok, empezamos Lupita, o sea que ya te estás recuperando ya de tu vesícula mientras hagas dieta Sí, ahí está la cosa Oye, y cuéntame una cosita ¿Tienes niños? Bueno, hice de 12 años ¿12 años? ¡Grande! Sí, ya Uy, te ves jovencita Te ves jovencita Sí, que fue 3 años Qué bien Qué bien, pues Qué bien Así que no voy a andar ahí revolviéndola ni molestándote Ya es grande Ya puedes Ya entiendes Ya siempre tiene y a ella Cada vez es casi que me hace caso Suele pasar Suele pasar Ya uno los va perdiendo ya Ya no Ya se van de a poquito ojo Despegando Sí, sí, sí Puede ser la ley de la vida Así como yo lo hice Mis padres Ella también conmigo Sí, eso es cierto Ok, Lupita Cuéntame Cómo te ha ido con el curso Cuál ha sido tu experiencia Cuál es tu Qué te ha parecido Antes de empezar con ya Con los Con las dudas No, pues me ha parecido bien Nada más que yo soy como muy Desesperada Y quiero avanzar, avanzar, avanzar Quiero hacerlo rápido, rápido Y como que es talento Bueno Es que está tratando Estamos tratando de hacerlo Como para todo el mundo Ya Pero Tú puedes Puedes avanzar más Puedes Además lo más importante Lupita Es No sólo que veas los videos Sino que vayas aprendiendo Ya Por eso Hay bastante material Hay flashcards Hay juegos digitales Ya Hay ejercicio en los libros Te estás basando en los ebooks Los libros que vienen en la clase O te compraste el libro Te compré los libros Ordené Creo que son dos Y el de los siete secretos O tres Y el de los siete secretos Algo así No recuerdo exactamente Ya O sea El chiquitito Este Sí Ya Te compraste este El tutorial tecnológico Aquí vas a tener bastante tiempo Para practicar Acuérdate que esto Tiene muchos ejercicios Para practicar ¿Ya? Y además Hay enlaces Hay link A software Para que tú practiques ¿Ya? Entonces Entonces es importante Que en esta etapa En esta etapa Antes de que se te abran Las demás lecciones O sea Cuando estás Entre el módulo De orientación Y antes de las lecciones Es importante Que practiques con esto Porque después Ya no lo vamos a ver ¿Ya? O sea Yo asumo Que ustedes practicaron Que ustedes ya tienen la velocidad ¿Ya? Y ya puedan avanzar ¿Ok? Acuérdate que este libro O sea Este Este examen Mide velocidad En lo que es escritura Tienes que hacer el ensayo En 45 minutos La verdad La cosa es que En menos tiempo Vas a tener como 20 minutos Para tipear Por eso es importante Que Por lo menos Si te tomas La velocidad Que alcances A escribir Unas 45 palabras Por minuto Eso sería ideal ¿Ya? Entonces Es importante Que En estos momentos Antes de que se te abran Las demás lecciones Empiezas A practicar ¿Ya? A practicar el tipeo ¿Ya? ¿Y cuál es el otro Que te compraste? Este El de ejercicio Perfecto ¿Ya? Esta es la Biblia ¿Ya? No sé si lo han visto Además que yo lo hice Con mucho cariño Lo hago La verdad No me he mirado Porque Si me pongo Me voy a querer Contestar todo Y Digo No tengo que ir Paso a paso Si me parece Me parece Mientras tanto Yo creo que Léete el libro Los siete secretos Porque ese te va a ayudar A planificar tu estudio Acuérdate que Bueno Tanto en ese libro Como este chiquitito Este tiene solamente Los Los anexos Que tiene el libro El libro Los siete secretos O sea Aquí tú puedes planificar Tu horario ¿Ya? Puedes priorizar ¿Ya? Puedes poner Estos son formularios Nomás Los mismos formularios Que vienen en el libro Vienen en la parte de atrás Vienen los formularios ¿Ya? Entonces tú puedes Hay una parte Que es bastante Inicial Que es para la gente Que todavía no decide Qué clase tomar Ni Dónde tomar las clases Entonces Esa parte es para ella Pero la parte Donde ya tienes que Empezar a A planificar ¿Ya? Y a fijar tus prioridades Está ya en los formularios En el En el ocho ¿Ya? Ya Aquí tú te haces Tu calendario de estudio Decides a qué hora estudiar Qué materias ¿Ya? Entonces ahí ya puedes empezar Entonces Parte con esto Y Por ejemplo Lo primero que puedes planificar Es cómo Empezar a practicar El tipeo ¿Ya? O sea Para trabajar Con el Con el tutorial tecnológico ¿Ya? Con este Voy a reconocer Mi secundaria en México Cuando nos ponían A escribir La que yo Comencé A primero escribir En Las máquinas de escribir Esas De tinta Y todo Eso Se vinieron A las computadoras Pero Si Si me acuerdo Entonces Vuelve a tener Las prácticas Exacto O sea Tú ya Sabes Escribir A máquina Sabes poner Los dedos Perfecto Entonces Vas a tener Vas a adelantar Bastante ¿Ya? Porque yo tengo Muchos estudiantes Que ni siquiera Saben Cómo poner Los dedos ¿Ya? Por eso Este libro Te explica ¿Ya? Te explica En detalle Qué debes poner Dónde ponerlo ¿Ya? Y lo mismo Y lo mismo Está en los videos Los tutoriales Tecnológicos ¿Ya? Entonces Practica Entonces Velocidad ¿Ya? Trata de que Ponte el reloj Ándate A los softwares Que hay unos juegos Bien entretenidos Y ahí Tú practicas También Para que Para que Adquieras velocidad Mientras más rápido Escribas Mejor Porque Te puedes enfocar En otras cosas ¿Ya? Ya porque Bueno No quiero adelantarme Cómo viene el examen ¿Ya? Pero en realidad Te dicen 45 minutos Pero 45 minutos Implica todo Implica Leer un par de ensayos Eh Organizar tu propio ensayo Y después escribirlo ¿Ya? Entonces Es bastante Lo que tienes Que Que manejar ¿Ya? Así que Bueno Dedícate Mientras tanto A hacer eso Antes de que Nos metamos A A los ejercicios Propiamente Tal de De este libro ¿Si? Cuéntame Dudas Preguntas Preguntas Que tengas Bueno Pues no No Gracias a Dios Que no Lo he estado Entendiendo Ya sé que Si me Tengo alguna duda Valga Y estoy molestando Si No Perfecto Ni un problema Mándame Mensaje Texto O como lo haces Por el whatsapp Ya Eh Tenemos En los foros Tenemos un foro en facebook Aunque está medio flojo El foro en facebook Y la gente prefiere Textearme Ya O llamarme por teléfono O Por whatsapp El grupo de whatsapp También Ya Eh O O como O como tú lo haces Tú me llamas O me Me texteas Y me haces preguntas No es problema Ya Yo Eh O por correo electrónico También Ya Yo los correos electrónicos Generalmente los Contexto En la noche Ya Ya Tardecito A veces dos de la mañana Ya Hay contextos Cuando tengo tiempo Porque en el día estoy Justamente en esto O sea Que la gente me está llamando Que me está preguntando Sobre los cursos La gente que se quiere inscribir La gente nueva Y todo Ya Pero tú Mándame nomás El mensaje de texto Y yo apenas puedo Te contesto Ah Ok Muy bien Eso está perfecto Sí Oye Eh Cuéntame Con respecto a Eh A los quizzes ¿Cómo te ha ido con los quizzes? Y A ver Tengo mi canal Entonces ¿Cómo lo vas a hacer? A ver A ver Mi canal Ok Entonces lo vas a hacer mirando aquí ¿De nuevo? Eh Eso ¿De nuevo? Eh Dale like Y suscríbete a mi canal Y www.gbfacil.com con la maestra Jimena